Gracias, Presidente. El Presidente Iván Duque entró en su compromiso de campaña y leyendo el anhelo de los colombianos de que se fortalezca nuestra democracia, los mecanismos de participación ciudadana, de que se disminuyan muchas de esas prácticas perversas de la política, radicó un proyecto de acto legislativo que es el que inició todos estos debates. Hoy logramos en la mañana un consenso mayoritario, como bien dijo el ponente. Por ejemplo, el Partido Verde, la senadora Angélica decía que en el Partido Verde había unos que estaban de acuerdo con la lista cerrada y otros no. Así dijeron el cambio radical, así dijeron los únicos que vimos desde un principio, que nos las jugábamos por la lista cerrada, fue nuestro Partido Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Mira, el Partido Justa y Libre. Así, si mi memoria no me traiciona. Sobre qué espíritu, el espíritu precisamente de contribuir a eso que añoran los ciudadanos y es que la política recupere su credibilidad y su confianza. Luego, mecanismo democrático. El presidente Duque en su proyecto acto legislativo propuso primarias. Algunos partidos que no están aquí, muchos de sus miembros, dijeron, no le jugamos a la primaria, le jugamos a la democracia al interior de los partidos para evitar el bolígrafo, pero también para que en una primaria no se reproduzca lo tradicional de la política. Por eso, se consensuó que quedara democracia interna sobre la base de que cada partido debe revisar sus estatutos y definir las alternativas de mecanismo e incluso el Partido Conservador propuso que mediante un proyecto de ley para que se comenzara a trabajar la posibilidad que fuera más explícita cuáles son esas alternativas democráticas de participación en los partidos. Luego se dijo, bueno, si es un mecanismo democrático, vámonos todos el mismo día para ejercer ese mecanismo democrático. Hubo consenso que dé en la proposición. El cuarto tema, las mujeres ameritan que haya sido una discriminación positiva porque no es cierto que hoy no quieran. Es que tenemos que ayudar a que a la vuelta de unos años no haya necesidad de discriminación positiva porque ella voluntariamente se les va a dar la posibilidad de que participe y por eso se consensuó 33% para el 2019 y a partir de... Termina, señora. ...en la elección que nos sigue el 50% y adicionalmente a ello se dijo, señores, si esta reforma política no entra a operar en el 2019, no estamos dando un mensaje claro a los ciudadanos. Estamos legislando, pensando más en los intereses particulares que en lo que el pueblo colombiano espera. Y por eso se consensuó que en el 2019 se pudiera iniciar esta propuesta de reforma y que el gobierno nacional, si fuera necesario, corriera y revisara el calentamiento.